El carro de Day Vásquez, principal testigo del caso Nicolás Petro, se incendió frente a la casa de sus padres en extrañas circunstancias. Según dijo la empresaria barranquillera, la emergencia se presentó después de visitar a sus padres en Barranquilla. De camino a casa y después de visitar a sus padres en Barranquilla, Day Vásquez denunció que su carro se encendió de repente y en extrañas circunstancias. La emergencia se presentó este sábado 2 de marzo en horas de la tarde, según indicó la ex esposa de Nicolás Petro, principal testigo dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía en contra de éste, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según dijo la mujer, teme por su vida, porque detrás de este hecho podría haber manos criminales buscando silenciarla. En imágenes compartidas por semana se alcanza a ver el estado en el que quedó su vehículo, un Mazda de color gris. El vehículo se encuentra estacionado en la calle a las afueras de la casa de su familia con el botón carbonizado, minutos después de que el cuerpo de bomberos atendiera la emergencia. Hasta el momento se desconoce qué provocó la conflagración, así como las autoridades no se han pronunciado al respecto. Aunque dentro de las hipótesis que entregaron los socorristas al momento de atender el incendio, señalaron que pudo haberse producido por cuenta de una falla técnica o, en su efecto, alguien manipuló el vehículo, por lo que Vázquez se cuestiona si lo que ocurrió podría verse como un atentado en su contra. Dave Vázquez figura como la principal testigo dentro de la investigación que realiza la Fiscalía en contra del presidente Gustavo Petro, después de que pactara un principio de oportunidad con el ente de control, un proceso que fue avalado por un juez de control de garantías el pasado 16 de febrero. Esa diligencia ante un juez se desarrolló en menos de una hora y será clave para el proceso que avanza en contra del hijo del presidente luego de que lo acusaran de haber recibido dinero de manera irregular cuando figuraba como el gerente en la campaña de su padre en el Atlántico. En una breve entrevista que entregó el abogado de la empresaria, Alain Freija señaló que el proceso ante la Fiscalía se tardó poco, ya que Vázquez tuvo un pequeño quebrantamiento de salud a causa de una fuerte gripa. No hay hechos nuevos, solo unos que todos ya conocen, no se tocó ningún detalle nuevo, ella se encuentra bien, pero está un poco enferma, por eso la diligencia fue corta, tiene una gripa, puntualizó el representante legal de la mujer. También se conoció en cuanto Vázquez abandonó la Fiscalía, que después de que se legalizara su principio de oportunidad, el delito por violación de datos personales fue eliminado, así como ella misma compartió a través de sus redes sociales que, aunque el interrogatorio fue corto, aprovechó para reafirmar el nombre de varias de las personas que estarían involucradas en el caso. Además, ésta se habría comprometido no solo a servir como testigo principal, lo hará con los hechos de corrupción que conoce dentro del departamento del Atlántico a través de la fundación que ella misma creó y por medio de la cual les consiguieron millonarios contratos con la administración pública.